un ciego. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, hijo? Mi papá tiene otra esposa. ¿De dónde sacaste este periódico? Venía con la fruta. Ay, bárgame Dios. ¡Mamá! ¡Mamá! Mira, es mi papá. Y está con otra mujer. ¿Por qué grita, René? ¿Qué te pasó? ¿Tú? Alan, ve con tu abuela porque ella te va a terminar de curar. No, hazlo tú, ma. Por favor, Alan, ve con tu abuela. Vamos, vamos, Alan. Obedece. ¿Tú lo sabías, verdad? ¡Por eso mi papá nunca se queda a dormir aquí! ¡Tú sabías que nos ha estado engañando todo este tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón, quería revisar contigo lo de la junta de los nuevos accionistas, pero si estás ocupado, paso más tarde. No, 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 pasa, pasa. Lo vemos de una vez. ¿Sabes algo, compadre? Me gustaría que mis hijos hicieran cargo de mi negocio cuando yo muera. Bueno, pues si piensas mantenerlos escondidos como hasta ahora, el día que mueras, compadre, será un golpe muy duro para Inés y para tus hijas. Sí, lo sé. Pero yo ya no estaría aquí, no tendría que enfrentar su reclamo. Compadre, perdón que te lo diga, pero esa actitud me parece sumamente cobarde. Mira, puede ser, puede ser, pero sería peor que lo descubriera antes, ¿no? Tú tienes suerte de tener un hijo varón con Raquel. Que él vaya a continuar con el negocio que tú has hecho. Paulina podría hacer lo mismo que Camilo. A ella le interesa este negocio. No, es lo mismo, es lo mismo, compadre. Paulina es mujer. Se casará, tendrá hijos y mi negocio pasará a ser un segundo término para ella. En cambio a mis dos hijos varones seguramente sí les interesará seguir con este negocio. Lo malo es que yo nunca los podré ver tomando mi lugar. Al igual que su madre, su destino es permanecer en la oscuridad, en el silencio. Mi amor, no se puede tener todo en la vida. René, te repito, esto es un error. El que escribió esta nota de seguro se equivocó. ¿Y si de eso de error? ¿Y si ustedes son los que nos han estado engañando a Alan y a mí? Mi amor, por favor, olvídate de este periódico. Quiero hablar con mi papá. ¡Llámale! ¿Sabes qué? Eso no es posible. El teléfono que tengo para localizarlo solamente es para emergencias. ¡Esto es una emergencia, mamá! Esto no es una emergencia. Ya te dije que es un error. Así es que, ¿por qué no te tranquilizas, eh? Y cuando venga tu papá, hablas con él de esto. Si mi papá no viene ahorita, yo me encierro de mi cuarto y no voy a salir hasta que él venga. Mi amor, por favor. ¡Suéltame! ¡René! ¡René! ¡René, ven acá! ¡Escúchame! ¡René, por favor! ¡René! 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 ¡René, ábreme! ¡No, no voy a hablar contigo! ¡Quiero hablar con mi papá! ¡Obedéceme, René, por favor! ¡No, no quiero verte! ¡Eres una mentira! Te lo dije. Papá, por favor. ¡Ahorita no! ¡Ahorita no! Ojalá y no te arrepientas del daño que le estás haciendo a tus hijos. Por culpa de ese hombre. ¡Ábreme, por favor! ¡No! ¡No la jame solo! Sí, sí, sí. Estamos llegando del consultorio. Buena persona la psiquiatra. Me dio bastante confianza. Ahora hay que tener paciencia para que los medicamentos vayan surgiendo de efecto. Que sí, que le encuentren la dosis adecuada. Gracias, Jaime. Qué bueno que Julieta ya se está atendiendo. ¿Quiero hablar con él? Sí. ¿Quiero hablar con él? Adrián, te voy a dejar. Julieta quiere hablar contigo. ¿Quiero hablar con él? Me da muchísimo gusto que mis primos te hayan caído bien y que las cosas se estén encaminando. Gracias, Jaime. Estamos en contacto. Bueno, se lo comunico. Ya me voy. Voy a la oficina. Cualquier cosa me llamas, Julieta. Me llamo. Sí, sí, sí. Corazón, ¿cómo estás? Sabes cómo te extraño y la falta que me haces. Hola, Juli. Estoy bien. Estoy muy bien. Los primos de Jaime me han tratado increíble. Pero, ¿cómo estás tú? Por más medicamentos que me den, si estoy lejos de ti, no puedo estar bien, corazón. Ya te dije. Mira, esto va a ser temporal nada más. Por favor, ¿me das el teléfono de tu oficina? Y del hotel, ¿dónde estás? Para que yo te pueda llamar cuando yo quiera, ¿sí? No, no, no. Eso no es buena idea. Yo te conozco. Vas a estar llamando todo el tiempo. Yo estoy ocupado. Mejor yo te llamo, ¿sí? Todo el tiempo te voy a estar llamando. Las veces que sea necesario. Y si hay una emergencia, Jaime sabe cómo localizarme. Adrián, no seas así conmigo. Juli, me tengo que ir. Tengo mucho trabajo. Me voy a una junta, ¿ok? Voy a estar esperando a que me llames. Te amo, corazón. Cuídate mucho, por favor, ¿sí? Te mando besos. Te quiero. Adiós. ¿Corazón? Adrián. 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 Te traje algo de comer, mi niña. Gracias, Mica. Ya no estés triste, Pau. Yo le he pedido mucho a Dios para que nos haga el milagro. Y Mauricio se mejore pronto. Yo también le he estado pide y pide. Pero no solo lo de Mauricio te tiene triste, ¿verdad? Seguro que extrañas al joven Adrián. Ay, Mica, lo extraño mucho. Eso que estabas viendo con tanto amor, él te lo dio, ¿verdad? Sí. Pero no hay nada escrito, niña. Tal vez las cosas con él todavía no han acabado. Mira, yo sé que lo sigues queriendo. Y hay amores. Y con el mar se apagan. Bueno, tu mami ya está lista. Dice que en cuanto tú estés lista, se van al hospital de regreso. ¿Le puedes decir que me como mi sándwich y no tardó? Claro que sí. Gracias, Mica. Cuando estamos solos Despacio me elevas muriendo en tus labios Bandidos Cuando estamos solos Puedo ver que tus ojos Puedo ver que tus ojos Te vas a ir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Te vas a ir! No. 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 Le volví a llamar a Paulina al hospital, pero ya no estaba. ¿Cómo está Mauricio? Pues igual, no ha salido del coma. Karen, me urge hablar con Paulina. Seguro estás enterada de sus planes. Sí, sé que es muy difícil aceptar que ella le dé prioridad al niño, Adrián, pero tú la conoces y Paulina tiene un corazón de oro. Sabes que siempre ha cuidado de él y no lo puede abandonar ahora. Sí, lo sé. Adrián, ella te adora. Por eso, por favor, piensa bien la decisión que vas a tomar sobre su compromiso. No la vayas a regar, Adrián. Ya tomé una decisión. De hecho, no había decisión que tomar. ¿Y? Pues la voy a esperar todo el tiempo que sea necesario. Ay, Adrián. Bien por eso, porque Pau estaba muy preocupada. Tenía mucho miedo de perderte. No fue fácil hacerme la idea. Sí, ya teníamos todos los planes muy organizados. Pero amo a Paulina y la voy a apoyar siempre. Así es que si hay que ser paciente, seré paciente hasta que me muera. Pues no sabes cuánto me tranquilizas. Y mientras tanto, pues ya se les ocurrirá la manera de verse, de estar juntos en lo que Mauricio se recupera, ¿no? Su amor ha vencido muchos obstáculos más, así que... Y espero que sea el último. Paulina es la mujer de mi vida. Quiero estar con ella siempre. Ya, es así. ¿Qué le voy a hacer? Vamos a jugar con la lancha en la alberca. No quiero nada de mi papá. No odio nada. No quiero nada. No. 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 René rompió la lancha que nos regaló mi papá. No te preocupes, tesoro. Luego te compro otra. Yo quiero esta. Esa que mi papá nos trago. Bueno, entonces vamos a ver si alguien la puede arreglar. Pero ahorita. Yo quiero que la arreglen ahorita. Alan, ahorita no se puede. Y deja de llorar y vete a jugar con otra cosa. No te desquites con tus hijos. Ellos son los menos culpables de todo esto y los que pagan los platos rotos. Tienes razón, mamá. No se puede tapar el sol con un dedo. René descubrió la verdad y ahora tendrás que enfrentarlo. Hija, si no quieres que se aleje de ti y que esté resentido por el engaño, ponle una solución a esto de inmediato. eso voy a hacer. Te encargo a los niños, por favor. Pues Lionel ya me dio todos los gastos financieros del hotel. Lionel es muy eficiente. Te puede servir de gran utilidad. Sí. Solamente tengo una duda. Me dijo que iba a seguir manejando esos gastos personales. ¿No quieren que haga yo eso? No, creo que es mejor que lo siga llevando Lionel. Así que, pues así no se te cargan la mano a ti, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Para eso estoy preparado. Es más, sería mejor idea que los manejara una sola persona, ¿no? Por cuestiones de impuestos. No, Lionel nos ha dado muy buen resultado y no le puedo quitar todo tan bien. ¿Estás de acuerdo, no? Mejor que eso lo manejé. Bueno, pues ustedes mandan. Voy a entregarle a Patricia todos los documentos, ¿no? Para que tenga los archivos. Está bien, hijo. Gracias. Los veo. Gracias. Es mejor que Camilo no se entere de nuestros gastos personales y sobre todo de los de Mónica. Entre menos sepa de ella, mucho mejor. No tardan en empezar a hacer muchas preguntas y no quisiera tener que mentirle a mí. Pero si le tienes que mentir, lo vas a hacer. Él no tiene por qué saber de la existencia de Mónica ni la de mis hijos. ¿A dónde van, mamá? Ya nos vamos al hospital a ver si te das una vuelta y así cenamos juntas. No, no puedo. Al trato tengo examen en la universidad. Bueno, está bien. Suerte. Suerte, Nuria. Oye, mamá, no sé qué van a hacer si Mauricio se tarda años en salir del coma. Van a pasarse todos los días en el hospital. Eso no le parece una pérdida de tiempo. Estos procesos hay que irlos viviendo día con día. Ya veremos qué hacer si eso se prolonga mucho. Bueno, pues que les vaya bien. Bueno, pues gracias. 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 Mónica. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Está Gonzalo en su oficina? Acabo de entrar a una junta y no es prudente que tú estés aquí, Mónica. Ya sabes cuáles son sus órdenes. Me importan un demonio sus órdenes. Ve y sácalo de esa junta y dile que me urge hablar con él. Pues no. Creo que no va a ser posible. Está con unos nuevos accionistas hablando sobre un desarrollo que tenemos en mente. Si no lo haces, tú lo voy a hacer yo. Espera, Mónica. Voy a ver qué puedo hacer. Mientras tanto, vamos a mi oficina. no quiero que nadie te vea aquí. ¡Ey! No esperaba verte tan contento. Ven, ven, ven. ¿Cuál te gusta más? De estos, ¿cuál? Este. ¿Segura? Sí. A mí también me parecía el mejor, pero, pero, mientras más los veo, me gusta más ese. Nada más que con esta tipografía, porque si no parece una M en vez de doble N, se le distinto. Y tienes toda la razón. Me gusta más. Verdad, verdad. No sabía. Pero pensé que no tenías ganas de echar a volar tu creatividad. Eso ya pasó. No, ya estoy bien. Ya me siento... Es que decidí, estoy bien, me aclaré. Voy a esperar a Paulina, el tiempo que sea. Eso es todo. Ah, bueno, pues, sí. Ya lo decidiste. Bien por ti. Darío, qué bueno que vienes. Mira, dime, ¿cuál te gusta más de estos? ¿Cuál te gusta más? ¿Cómo te fue? Mejor imposible. Es nuestro día de suerte. Están muy interesados en invertir con nosotros en los terrenos de Playa Alto. Perfecto, eso es una buena noticia. Tu visión sí que está prosperando. Sí, señor. Oye, pero vengo a verte por otro asunto. Acaba de suceder algo terrible. ¿Qué pasó? Mónica está en el hotel. Quería interrumpir tu junta, pero no la dejé. Dice que le urge hablar contigo y te está esperando en mi oficina. Volvió a venir. ¿Qué le pasa? ¿Que no le ha quedado claro que no se puede presentar aquí cada vez que le dé la gana? Algo trae porque se ve muy, pero muy enojada, ¿eh? Así es que te sugiero que se va a enojar más. Se va a enojar más porque yo no voy a caer en su juego. Primero le echaza las flores, las joyas que le mandé. Y ahora viene aquí a exigirme que la tienda está loca. ¿Quién se cree esa mujer? Bueno, ¿y qué hago con ella? Pues dile que se largue. Que no la puedo atender y que no se vuelva a presentar ni al hotel porque si no le va a ir muy mal. ¿Y no sería mejor que se lo fueras y se lo dijeras tú? Que hablaras con ella y te deshicieras y no le voy a dar ese paquete? Eso es lo que ella quiere y aquel que manda soy yo. Y las cosas se van a hacer a mi amor. ¿Sí me entiendes, verdad, Alfonso? Está bien, está bien. ¿Estás segura? Claro que estoy segura. Pero a ver, a ver, dime otra vez, ¿qué fue lo que te dijo? Paulina, ya te lo dije dos veces. Ya sé, nada más dímelo una vez más, por favor. Dijo que te va a esperar el tiempo que sea necesario porque te ama y porque eres la mujer de su vida. ¿Y yo qué la estaba pasando tan mal? Pues si bien dicen que no hay que hacer suposiciones antes de tiempo porque luego nuestra cabecita empieza a hacer cosas locas y historias que nos dan en la torre así como tú, todo deprimida ahí. ¡Ay, no! ¡Inés! ¡Ay, Karen! ¿Qué le dijiste a mi hija que al fin sonríe? Que estoy saliendo con un galán. ¡Sí! Y como hacía años que no lo hacía, pues emocionó y ya me había quedado. Me da mucho gusto por ti, Karen. Aunque no acabo de entender cómo es que te faltan los galanes con lo guapa y linda que eres. Sí, lo mismo digo yo, pero no entiendo qué le hago. No, no he tenido suerte en cuestión de amores. No todos somos tan afortunados como tú, Inés. En eso tienes razón, fíjate. He sido muy afortunada. Llevo más de 25 años de casada y sigo tan enamorada de Gonzalo como el primer día. ¡Ay, qué bonito! Eso sí. Leonel, es lo bueno que te veo. Hablé con Gonzalo y te queremos pedir que tú sigas llevando nuestros gastos personales, ¿de acuerdo? Lo sé, señor. Es importante tu total discreción respecto a todos los gastos de Mónica Cripto. No es necesario que me lo mencione. Siempre ha sido de esa manera y así será. Bueno, nunca está de más hacerlo. Y mi hijo, mucho menos que nadie puede enterarse de la existencia de esos gastos. ¿Está claro? Neta, ante todo, señor. Gracias, gracias, Leonel. Gracias. Mónica Cripto. ¿Quién será esa mujer? ¿Pudiste hablar con él? Sí, pero no puede atenderte porque acaba de irse con los inversionistas. ¿No le dijiste que estaba aquí? Sí, y me pidió que te dijera que luego se comunica contigo. ¿Qué no le dijiste que me urgía verlo? Baja la voz. Por supuesto que se lo dije, pero tenía ese compromiso y no lo podía cancelar. Dile a Gonzalo que si no va esta misma noche a mi casa, mañana a primera hora estaré en su casa con René y Alar y veremos qué opinan su esposa y sus adoradas hijas al saber quiénes somos. Buenas noches. ¿Qué haces aquí? Te hablé y no me devolviste la llamada, así que vine a verte. No me interesa nada de lo que tengas que decirme, por favor, vete. Lo voy a hacer hasta que me escuches. Tú tienes que saber lo que pasa y pagarle a Paulina con la misma moneda. No sé de qué hablas. Adrián, ella ya te olvidó. Lo hizo demasiado rápido como suele ser ella. Eso solo significa que el amor que tenía por ti no tenía ningún valor porque ahora está con Camilo. ¿Piensas que te voy a creer? Pues es la verdad. Puedes comprobarlo cuando quieras. mi hermanita te cortó y ya se está consolando con su exnovio. Así que no veo por qué tú no te puedes consolar conmigo. ¿Qué dices? Ya que no me dejas ya que no me dejas ya que te...